Es necesario velar y estar preparados. ¿Qué día vendrá el Señor? No lo sabes. El Señor esté con vosotros. Él está en medio de nosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús contó a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como la historia de las diez jóvenes que tomando sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. Cinco de ellos fueron imprudentes y los otros cinco fueron previsores. Las imprudentes tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Las más prudentes, en cambio, llevaron cántaros de aceite junto con las lámparas. El novio se estaba demorando y todos acabaron dormitando y durmiendo. En mitad de la noche se oyó un grito. ¡Viene el novio! ¡Id a su encuentro! Entonces, las diez jóvenes se levantaron y prepararon las lámparas. Las irreflexivas dijeron a las prudentes, dadnos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las mujeres sabias respondieron, en absoluto, porque el aceite puede ser insuficiente para nosotros y para ti. Será mejor que vayas a comprar a los vendedores. Mientras iban a comprar aceite, llegó el novio y las que estaban preparadas fueron con él al banquete de bodas. Y la puerta se cerró. Finalmente, llegaron también las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Por tanto, estad atentos, porque no sabéis qué día ni qué hora será. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje del Evangelio nos enseña una lección importante sobre la preparación y la vigilancia espiritual. El reino de los cielos se compara con una fiesta de bodas, donde las diez jóvenes representan a los seguidores de Jesús. Cinco de ellos son previsores, mientras que los otros cinco son imprevisores. Las jóvenes previsoras llevan aceite extra, que simboliza su preparación espiritual y su constante vigilancia. Están listos para la llegada del novio, quien representa a Jesucristo. Por otro lado, las personas imprudentes no se preparan adecuadamente, apoyándose únicamente en lámparas sin aceite. Cuando finalmente llega el novio, todas las jóvenes se quedan dormidas, lo que demuestra que la espera por el regreso de Cristo puede ser larga. Pero cuando se hace el llamado, los previsores tienen suficiente petróleo para iluminar el camino y unirse a la fiesta, mientras que los imprudentes corren a comprar petróleo, pero ya es demasiado tarde. La puerta se cierra para los que no estaban preparados, y el novio no los reconoce cuando piden entrar. Esto resalta la importancia de una vigilancia constante en nuestro camino espiritual, ya que nunca sabemos cuándo regresará Cristo. Por lo tanto, esta parábola nos recuerda la necesidad de estar siempre preparados espiritualmente, manteniendo viva nuestra fe y nuestra relación con Dios en constante crecimiento, para que no nos pille desprevenidos en el momento en que Él regrese. El mensaje central es la importancia de la vigilancia, la preparación espiritual y la fe constante en el camino de nuestra vida. La paz de Cristo y el amor de María Tía Alejandra. Besos de Tía Alejandra.